La perdona, la perdona, la perdona La perdona, tu casa, quién a tus recuerdas Hablecido sin roda Y por que nemada, el no sé que en ti has hecho Nunca le he dicho nada, tu sol Por todos losoruys van a en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!